Gracias, no, déjense de eso. Me dicen, Judit, ponte a platicar de algo porque yo soy muy platicadora. Uy, ahorita, ahorita sí te vengo manejando lo que es el chisme. Yo trabajé en casas, en casas de muchos artistas, de muchas actrices. Trabajé en la casa de la señora Ninel Siliconde. Ahí trabajé yo nomás que... Yo, que soy ignorante, me enojaba de sus ignorancias de la señorita Ninel. Llegó su hijita el otro día y le preguntó, Mamá, ¿hay gelatina? No le dijo, habrá servido que le dijo la Nina. Y le dijo, pues, mi amor, yo conozco la I latina, pero la G latina no se la manejo.